Por título, todo se marchita, ven pronto a jugar. Jardines en donde das vueltas, observando la estética de las flores y su simple despliegue. El tiempo es corto, todo se marchita, ven pronto a jugar. Libera tus instintos de los tallos que no explican el porqué de lo lento y de pronto una inmensidad. Debes reunir las caselas que vuelan por sobre tu hogar. Los colores que no quieres habitar, debes continuar. Alma de fuego, ven pronto a jugar. Distraído, sonríes, no olvides corretear. Nuestros sueños abatidos que en rondas divertidas dijeron eternidad. No permitas que trasciendas nos destruyan. Tiempo ido, no te vayas, ven, ven pronto a jugar. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.